Música Al primer final no creo que me gane, estaba realmente fuerte hoy y al final se me daba la victoria. ¿Qué tal amigos? Iniciamos Una alegría inmensa para Latinoamérica Daniel Felipe Martínez del Education First Gana esta etapa, la etapa 13 del Tour de Francia Mientras que Roglic saca una diferencia A sus perseguidores, importante Y Richard Carapaz subica en la casilla número 14 El colombiano de 24 años nacido en Socha Hizo una labor impresionante En una jornada durísima que desde el inicio Estuvo en fuga y se mantuvo hasta quedar victorioso Esto en torno a la etapa 13 del Tour de Francia En un día lleno de grandes puertos de montaña y ataques Por el lado de una general individual Primo Roglic se fortalece como líder Con un gran ataque en el grupo de los favoritos Donde Tales Pogacar lo acompañó en una dupla eslovena La jornada hoy tuvo un recorrido de 191,5 kilómetros Entre Chatelle Guyon y Puimari En total hubo 7 puertas de montaña que se dividieron así 3 de tercera, 2 de segunda y 2 de primera categoría El final estuvo en ascenso de 5,4 kilómetros a 8,1% de desnivel Además que en esta competencia hubo un sprint intermedio La carrera desde un principio se rompió cuando se presentó al kilómetro 36 La escalada del premio de primera categoría en Col de Seisat Con 10,2 kilómetros y un desnivel por ciento de 6,1 Ciclistas como Junior Alaphilippe se fueron a la escapada En este grupo estuvo el colombiano Daniel Felipe Martínez Pavel Tsvakov, Nelson Pouls, Maximiliano Shakman, Man Soler, entre otros Por el lado de los favoritos Nuevo problema al inicio hasta el primer descenso Cuando en una curva Nairo Quintana Se falpizó en una múltiple caída Donde vio afectado también el francés Romain Bardet y Vauke Mollema Este último al final se retiró de la competencia Por sus graves golpes Quintana y Bardet se recuperaron y conectaron con el pelotón principal Hay que tener en cuenta que las dolencias vienen en las próximas etapas En los últimos kilómetros Daniel Felipe Martínez Hasta que hoy se fue en búsqueda del alemán Shakman Que iba al frente de la competencia El colombiano con una impresionante actuación Los sillones la carman también del Bora Entre los dos alemanes de la misma escuadra Querían difundir al colombiano Pero no lo consiguieron Y a lo oriundo de Soacha, Colombia Se llevó la victoria de esta jornada Con esto Daniel Felipe Martínez Hizo un tiempo de 5 horas 1 minuto y 47 segundos Seguido del llegó Lennart Carma Del Bora A 4 segundos de diferencia Y atrás del Maximilien Shakman A 51 segundos Esto en torno al tiempo del colombiano En torno a la clasificación general Sigue comandado por el esloveno Primo Roglic Que ya hace un tiempo de más de 55 horas Atrás de él Taez Pogacar Otro esloveno del U-Emirate Acu 44 segundos de diferencia Y completa el top 3 El colombiano Egan Bernal de niños A 59 segundos Esto en torno a Primo Roglic Etapa 13 Y los colombianos siguen peleando en el top 10 4 colombianos Egan Bernal Rigoberto Brand Nairo Quintana Y Miguel Ángel López Ya en contexto Richard Carapaz Hizo una labor impresionante Manteniéndose en el grupo de los favoritos Hasta los últimos 2 kilómetros Carapaz Fue el principal artífice Para romper el lote De los llamados a pelear Por la clasificación general Dejando atrás a ciclistas Como Román Bardet Y Gilead Martán Poniendo este ritmo Que dejó sin piernas a muchos Por su parte Egan Bernal No respondió a este llamado De la locomotora del Carchi Y se quedó relegado varios metros Cosa que Roglic y Pogacar Atacaron y agrandaron A diferencia a sus perseguidores Entre ellos el mismo Egan Que pierde la camiseta de los jóvenes Con esto en etapa Se ubicó en la casilla número 24 A 7 minutos y 34 segundos de líder Y en la general Asciende al puesto 14 A 5 minutos y 11 segundos De Primo Roglic Entre tanto lo que será el día de mañana Jornada llena en el papel Etapa 14 del Tour de Francia La misma que se correrá Entre Clermont-Ferrand y Lyon Con 194 kilómetros de recorrido Y 5 puertas de media montaña Donde los opcionados al título No tendrán complicaciones en el papel Y además un sprint intermedio Ciclo Ecuador junto a gente deportiva Emitiendo las mejores vivencias Del ciclismo mundial No olvides dejar tu like Y suscribirte Para que nuestro canal Siga creciendo Recuerda el mejor ciclismo Ecuatoriano y de todo el mundo Aquí Y también no olvides De seguirnos en Facebook Como Ciclo Ecuador Donde tendremos información De último momento ¡Gracias por ver el video!